La mona lisa o geoconda es uno de los portrayos más importantes de la historia, pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Es uno de los más sacerdotes en visitas al museo de Love. Leonardo da Vinci's geoconda ha sido usado como mensaje de protesta, trajiendo pincas o pedazos contra sus ejemplos de demostración que han pasado. Me gusta este borde de corazón para esconder los secretos, idios, y la controversia en la que Leonardo da Vinci realiza para capturar este borde. ¿Qué catapultó Leonardo da Vinci's borde? Kenov, como geoconda o mona lisa, para encontrar el dueto del hecho de que el italiano Vincenzo Perugia la borde del museo de Love en 1911, apareció en la biblioteca internacional y fue recuperado dos años después. Nadie se conoce a los modelos de la pintura. Los investigadores han deducido que ella era la guía de la mercante Francesco Giacón. Pero creemos que es una caja de pintura con Leonardo con una figura de mujer. Otras teorías dicen que podría ser su madre. Monalisa tiene la impresión de que ella es una mujer. No lo hablas aquí. Ella te haces y te haces una sensación tremenda. El haces fue de la vista de lo que ve aquí. Una cosa que me sorprendió mucho es que ella tiene algunas escuelas de código y números. En el ring, ella haces la inicial LV, que aludan el nombre del actor, y en la izquierda hay símbolos que no tienen defibración. De acuerdo a lo que no puedo decir, su smear es controversial, porque si ella se ve a ella, ella tiene la sensación de que ella desaparece, presenta la tristeza. Hay demasiadas escuelas, porque ella creía que la mujer joven era embarazada debido a la piel que ella puso. Además, ella no tiene Ejebrons porque era la moda en Florencia en el momento. Hay una teoría de que Monalisa ha hecho Ejebrons, pero que ellos han matado durante el tiempo. En adición, varios estudios indican que, debido a su apariencia, ella tiene desastres, suceso de colesterol y hipotiroides, con caos, sucomodores, retardación, y muscular weakness, y la cove explica la mezcla incompleta en el espacio modelo. Actualmente, la Monalisa está pagada a $870 millones, y es actualmente la pintura más expensive del mundo, y con las más famosas.